El doctor Mitsuo Nagamachi Nace en el puerto de Kobe, Japón en 1936 Licenciado en Psicología de la Universidad de Hiroshima en 1958 Maestro y Doctor en Psicología y Ciencias Sociales en 1963 En 1968 ingresa como profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Hiroshima Para enseñar factores humanos y ergonomía En 1978 es nombrado profesor de la Universidad de Hiroshima Retirándose de esta universidad como profesor emérito Y en ese mismo año rector y presidente del Instituto Nacional de Tecnología de la ciudad de Curé En el año del 2001 es contratado como director de la Escuela de Estudios Humanos y Medio Ambiente De la Universidad Internacional de Hiroshima La primera universidad en albergar el departamento de Kansai Engineering O Ingeniería Afectiva en el mundo Se retira en el 2009 como profesor emérito también de la Universidad Internacional de Hiroshima Actualmente el doctor Nagamachi tiene una oficina de consultoría en Ingeniería Kansai Llamado International Kansai Design Y bueno es reconocido hoy como el padre de la ingeniería afectiva o la ingeniería Kansai Que está orientada a la satisfacción de necesidades emocionales y afectivas de los mercados Para la mejora y desarrollo de productos El doctor Nagamachi ha escrito más de 74 libros Y más de 300 artículos en este tema que es de su especialidad Ha sido consultor propiamente de todas las empresas automotrices Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Matsushita Electric, Sharp, Sanyo, Nippon Steel entre muchos otros Ha sido nombrado el investigador extranjero distinguido Por parte de la Human Factors and Ergonomics Society Tiene también el premio del Fellow Award de la International Ergonomics Association Y también recibió en el año 2008 el premio de la Casa Imperial Del emperador de Japón y del gobierno japonés Por haber fundado y promovido la ingeniería Kansai en Japón y en el mundo Este se llama el premio de Ciencia y Tecnología de la Casa Imperial Y también en el año 2008 la ciudad de Kure, prefectura de Hiroshima Recibe el premio como ciudadano distinguido de la ciudad de Kure por parte de la alcaldía ¿Cómo están? Mi nombre es Mitsuo Nagamachi y yo nací en la ciudad de Kobe, muy cerca de Osaka Viví hasta los 5 años en esta ciudad Recuerdo una infancia muy feliz Sin embargo, al estar en la guerra Empezaron los bombardeos en la ciudad de Kobe Y por lo tanto mi familia decide que debería de mudarme con mis abuelos Por estar muy pequeño a una ciudad donde no había bombardeos Y es así como me voy a la ciudad de Hiroshima En particular a la ciudad de Kure, en la prefectura de Hiroshima Y yo hice mi vida con mis abuelos El resto de mi familia se quedó en la ciudad de Kobe Recuerdo que me platicaban que la casa se quemó Muchísimas personas fallecieron y que fue mucho sufrimiento durante la guerra Pero yo en mi infancia estaba en un puerto Había pescados, podíamos nadar todos los días Primaria, secundaria y preparatoria Fue muy feliz Pude entrar a la universidad de Hiroshima Al principio yo quería ser doctor médico Sin embargo no teníamos dinero Y por lo tanto lo más cercano a medicina que pude estudiar Fue licenciatura en psicología Tuve muy buenos maestros en la universidad de Hiroshima Y es así como decido entrar a esta licenciatura Pero como no me podía yo alejar de mi idea de ser médico Pues decido entonces entrar a la maestría Y estar relacionado con temas de especialidad en este campo Me gustó mucho entender el funcionamiento del cerebro La manera en que funciona la conciencia Y la manera en que reaccionamos Yo tenía 25 años Si ahora lo pienso Uff Estoy hablando de hace más de 60 años Y en esta universidad de Hiroshima Me quedo Después me ofrecen ser docente y académico de esta universidad Pero no en psicología sino en la facultad de ingeniería Para que yo les enseñe factores humanos y ergonomía Estaba yo muy contento de poder estudiar esto Además también enseñar administración Enseñar management Para mí realmente me permitió tener grandes maestros Grandes pares Grandes profesores Y estuvimos haciendo cosas nuevas A principios de 1970 Teníamos muchísima vinculación con las empresas Y venían con nosotros para ver qué productos Podríamos diseñar que se pudieran vender en el mercado Y creamos la ingeniería Kansai La ingeniería afectiva La empresa Sharp De las primeras que se acerca con nosotros para aprender Y con esta empresa Sharp Lo que hicimos fue aplicar ingeniería Kansai En un nuevo diseño de un refrigerador Los refrigeradores tradicionales Tienen dos puertas En la puerta de arriba está el congelador Y en la parte de abajo está la zona de frescos Pero nosotros rediseñamos ese refrigerador Para que el congelador estuviera abajo Y la zona que más se utiliza estuviera en medio Fue un gran éxito en los refrigeradores Y de hecho hoy Los refrigeradores de todo el mundo Modernos Tienen el congelador abajo Y la zona fresca en medio Y no la hielera hasta arriba Y la zona fresca abajo Y eso es un diseño que hoy es el patrón De todos los refrigeradores en el mundo Esto fue con la empresa Sharp Aunque hoy Pues ya no tiene el mercado que tenía Hace muchos años Y yo interpreto que se alejó De las necesidades del cliente Posteriormente Me da mucho gusto También estar hablando Que hemos participado en el diseño De cocinas integrales Proyectos que tienen que ver Con lencería de mujer Diseño de autos En el extranjero Tuve la oportunidad de participar Como asesor En la implantación de ingeniería Cansei En lo que es Boeing El diseño del Boeing 787 Yo directamente No estuve participando En este proyecto Pero estuve muy en contacto Con los investigadores de Boeing Para el diseño de 787 Pudimos tener muy buen diálogo Entendieron muy bien Lo que era ingeniería Cansei Y ellos hicieron el diseño Del interior del avión De la cabina Boeing lo que quería Era que la palabra clave Era relax Es decir Relajado No importa cuántas horas Esté yo en un avión Yo me debo de sentir Siempre relajado Relax Y para lograr esto La ingeniería Cansei Trabajamos en lo que era El diseño El ancho De los asientos El diseño De las ventanas Del avión Los anchos Del pasillo La iluminación Entre otros Creo que se diseñó Algo totalmente innovador En el mercado Y ha tenido mucho éxito Yo en lo personal Llevo ya muchos años Trabajando en la ingeniería Cansei Prácticamente casi 60 años Trabajando en la ingeniería Cansei Hemos diseñado Más de 70 productos Con mucho éxito Y siempre me preguntan Que si hemos tenido Algún producto Que ha fracasado Y la verdad Es difícil pensarlo Me da muchísima pena decirlo Pero casi todos los productos Que diseñamos con Cansei Han tenido éxito En el mercado Si utilizan el sistema Correctamente Prácticamente aseguramos El éxito De los productos Y por eso es importante Que todos aprendan A usar ingeniería Cansei Deseo que todo mundo Lo utilice en el mundo Nos gustaría Que todos los clientes Siempre estén muy contentos Y compren los productos Que tengamos un mundo Win-win De ganar-ganar Tenemos que tener un mundo Donde todo sea más equitativo Y sea feliz Ese es mi deseo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles A partir de este momento Me gustaría darles Una breve introducción Muy divertida De lo que es ingeniería Cansei Para que ustedes se den una idea De lo poderoso Que es este modelo Yo me llamo Mitsuo Nagamachi Nombre Mitsuo Soy profesor emérito De la Universidad de Hiroshima Estudié psicología Estudié un poco de medicina Y tengo también Y tengo también Mi maestría y doctorado En psicología Y en ciencias sociales Ingresé como académico Y docente En la facultad de ingeniería No en la de psicología De la Universidad de Hiroshima Y el reto era Cómo poder resolver problemas Desde el punto de vista De ingeniería Sin embargo Por mi formación Como psicólogo Al estar analizando Los motivos De un mercado Para comprar un producto Cómo lograr Un producto de éxito Pues tenemos que ver Cuáles son los deseos Del cliente Ventas Tiene que enfocarse A lo que los mercados Necesitan y desean Y no necesariamente Hay herramientas O había herramientas Que pudieran traducir Las emociones Las necesidades afectivas Latentes A parámetros de diseño El paradigma es Seguramente Si podemos traducir Necesidades emocionales Y afectivas Tendríamos mayor impacto A la satisfacción del cliente Y así es como empezamos En 1970 Con todo este paradigma Si nosotros vemos Una lámina Donde está el cerebro Podemos ver Que tenemos los sentidos Lo que sería El sentido del olfato El sentido del gusto El tacto La audición El sabor El gusto Hay cinco sentidos Sin embargo Yo pienso Que hay otro sentido Que es el sexto Que es esa sensación Como de la gravedad De la ley de la gravedad Como cuando uno Está manejando un auto Que siente Que el estómago Se le vacía Con la velocidad Pues podemos decir Que hay ese tipo De sensaciones Y cómo podemos Nosotros traducirlo A necesidades del usuario Los sentidos Son los que nos conectan Con el exterior Una vez que el ruido El sabor Las texturas Entran a nuestro cuerpo Nosotros lo que hacemos Es que Hacemos consciente Este tipo de sensaciones Y luego entonces Las convertimos En imágenes mentales O en imágenes psicológicas Esto es lo que llamamos Cansei 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 es la imagen O la percepción El sentimiento Que tiene el ser humano De su contacto Con la realidad Entonces ¿Cómo poder nosotros Traducir esos Cansei Para poder satisfacer Mejor al cliente? ¿Cómo puedo yo Entonces Medir ese Cansei? Puedo medir Definitivamente Las señales Que genera el cerebro Los estados de alerta O sus respuestas Si nosotros Medimos la actividad Cerebral Con respecto A la satisfacción Potencial De un producto También podemos Darnos cuenta Que cuando el cliente Ve cosas Que le gustan Voltea a verlas Si hay cosas Que le gustan El tiempo Que le dedica A ver Ese producto Ese servicio Es más largo Esto que quiere decir Que productos Que tienen cierto impacto En los mercados Merecen Que nuestros sentidos Se enfoquen Hacia ellos Entonces Podríamos estar Midiendo El movimiento De los ojos Otra manera Es estar Observando Y midiendo Lo que serían Los movimientos Faciales De los músculos Cuando uno come Algo que le gusta Que está rico Normalmente sonríe Y ciertos músculos De la cara Se mueven De una manera Diferente Que cuando las cosas No nos gustan En ese sentido Podemos nosotros Estar midiendo La expresión facial Podemos medir También a través De las palabras Que dice el mercado Las cosas Que le gustan Por ejemplo Marketing Recopila muchos Adjetivos Verbalizaciones Palabras De cuando el cliente Está contento O está a disgusto Y por último Pues nosotros Podemos nosotros También medir La conducta La velocidad La respuesta De un cliente Cuando hay algo Que le gusta Por ejemplo Si lo compra Más rápido Si cree que Lo debe tener Más rápido En sus manos Entonces nosotros Ingeniería Cansei Tiene que definir Cuál de las diferentes Formas de medir Es lo que va A utilizar Para el estudio Y dependiendo Del objetivo Del estudio Se pueden entonces Definir Por dónde vamos A obtener los datos Sean fisiológicos O sean datos Psicológicos Y en ese sentido Pues si ustedes Estudian más Cansei Van a poder Saber Definir Cuál es el tipo De datos Que nos más Nos interesan En este sentido Nosotros Haríamos O diseñaríamos La forma De obtener Los datos Ya sea a través De encuestas O a través De mediciones Directas Del cuerpo Se hace Un análisis De datos Que una de las Maneras de hacerlo Es por el lado Estadístico Y de ahí Interpretar Los datos Y obtener Los elementos De diseño Yo quiero Platicarles Ahora Sobre El primer Éxito Aplicado A la industria Masiva Automotriz Se trata Del auto Mazda MX5 El MX5 Es un auto Que fue diseñado Todo con ingeniería Cansei A finales De los 80's Las personas Del centro De investigación De Mazda Se acercan Conmigo Yo les pregunto Que quieren Ellos me contestan Un auto deportivo Hacia el mercado Meta De los jóvenes Entonces Auto Para jóvenes Que quieren Comprar un auto Deportivo Como poder Obtener los cansei O las necesidades Emocionales Y afectivas De los jóvenes Yo lo que les pido Es que si lo que buscamos Es un mercado Meta de jóvenes Vamos a observar La manera En que manejan Los jóvenes Autos deportivos Nos subimos Al asiento Del pasajero Del copiloto Y lo que hacemos Es poner empleados De Mazda Como conductores De los diferentes Autos deportivos Y tomamos videos Así como Ver el movimiento Facial Y después Entrevista Para ver Cómo se sienten Por ejemplo Estamos observando Cómo se comporta El conductor En un crucero Cuando hay un alto Y vamos viendo La conducta Del joven Cuando puede Arrancar el auto Normalmente Si es un auto Deportivo Lo que esperaría Es que el auto Salga Muy rápido Una vez que le pisa Uno el acelerador No quiere un auto En donde si yo piso El acelerador El auto salga Muy despacio Frente al Semáforo verde Ese es un ejemplo De Kansai Vamos viendo Los datos De la cara De los conductores Sus sonrisas Donde se ponen Nerviosos Y empezamos entonces A traducir Todas estas Respuestas Emocionales Y afectivas Escribimos Cerca de Más de 600 Tarjetas Con observaciones Y esto Lo pasamos después A discusión Y luego Generamos Un grupo De discusión Para poder Traducir Las necesidades Afectivas Y lo que Encontramos Es en esencia Como traducir El que la persona Se sienta Al comando Del auto Vamos traduciendo De manera Por niveles Las palabras Kansai Y llegamos A lo que serían Los elementos Físicos Y estos elementos Físicos Pues después Platicarlos Con el área De ingeniería Para traducirlo A partes A componentes O a elementos Técnicos Entonces Así es como Mazda Utiliza ingeniería Kansai Por primera vez De una manera Muy práctica Para mí De una manera Muy sencilla En este auto El MX5 El Miata De Mazda Y tuvimos Mucho éxito Y esto La verdad Es que ya Platicándolo Pues cualquiera Lo puede hacer Pero en ese momento Pues fue parte De cómo ir Desarrollando La misma Metodología Otro ejemplo Del cual Me gustaría Platicarles Es una empresa Que se dedica A la fabricación De jeans En este sentido Pues es un mercado Muy competido Todo el mundo Habla de los Pantalones De mezclilla ¿Verdad? Pero cómo hacer Para diseñar Unos pantalones Que pudieran ser Incrementar Nuestras ventas Que se puedan utilizar Para usar bicicleta Para usarlos De manera casual Que se vean bonitos Entonces el reto Era cómo poder Nosotros diseñar Unos jeans Pantalones de mezclilla Juntamos a los diseñadores Los juntamos En diferentes grupos Para poder entender Cuál es el concepto Y entender también Cuáles son las necesidades De este jeans De estos pantalones De cada grupo Pues empezamos a generar Discusiones En parejas Y Se generaron Diferentes conceptos De pantalones Lo que hicimos Fue generar Los prototipos Es decir Se generaron Ese tipo de pantalones De manera de prototipos Que asumíamos Que podrían ser Interesantes Para el mercado Y luego agarramos A un grupo Muestra Que se probaran Los pantalones Los nuestros Y los que ya existían En el mercado Y empezaron A llenar Una encuesta Con palabras Cansei Que sentían Como se sienten Que imagen Psicológica Les viene a la mente Cuando tienen Un pantalón O tienen otro Los nuestros Prototipos Más los que ya existían En la competencia Se veían en el espejo Y veían Cómo se veían Cómo se sentían Cuál es la parte Psicológica La iban contestando A través de una Encuesta Pero no solo hicimos El cansei De cómo se ve El pantalón Y cómo se lo siente Cuando se lo ponen También hicimos El cansei Solamente del tacto Cómo se sentía La tela Y también Cómo se sentían Utilizándola Y cómo se veían Antes de comprarla Entonces tenemos Diferentes niveles Otro producto Muy exitoso Que hicimos Fue el diseño De una brasier De un sostén Para dama Hay muchos En el mercado Pero la empresa Wacol Quería un producto Exitoso En el mercado Para penetrarlo De mayor forma Lo que nosotros Queríamos En el mercado Queríamos saber Es qué es lo que Siente y busca Una persona Cuando utiliza Un producto De lencería En brasier Entender Cuáles son Las necesidades Latentes Y afectivas Del mercado Y esto lo hicimos A través De verbalizaciones De manera De ingeniería Pues lo que hicimos Fue después Es traducir La voz del cliente Verbalizaciones A parámetros De diseño Y llegamos A lo que serían Las variables Y las especificaciones De diseño Pero primero Las personas Un grupo De monitores Lo que hicimos Fue que se probara Diferentes productos Y que nos dijeran Si se sentían A gusto Se sentían Bonitas Se sentían Bellas Y a través De esta base De datos Nosotros entendimos A través De unas gráficas De Moire De Moire Entendimos Cuáles Cuáles eran Los puntos De ingeniería Que deberíamos De considerar En esta encuesta Las personas Calificaban Del 1 al 10 Cómo se sentían Con los diferentes Productos Nosotros Obviamente No podemos Hacer experimentos Tocando Al mercado A las personas Entonces En las gráficas De Moire Lo que estamos Haciendo Es mapear Las distancias Del busto Y entender Cómo se alinean Cómo se alinea El busto Con las líneas Del cuerpo Así como si Hay una linealidad Entre los dos Pezones Y entonces Podríamos Nosotros entender La relación Que había Entre las respuestas De los monitores De las usuarias Contra cómo Se veían Las gráficas De Moire En base A esa respuesta Y entonces En base A este análisis Nosotros podríamos Encontrar relación Entre lo que sería Esta linealidad En el cuerpo Contra las diferentes Distencias Que hay En el cuerpo Una vez que está Utilizando un brasier O un brasier Entonces En el caso Del mercado Japonés Belleza Se traduce A que el busto Esté dentro De las líneas Del cuerpo Del tórax Es decir El busto Tiene que estar Dentro del tórax En términos de linealidad Y la segunda variable Que vimos Es la linealidad En los pezones Y la tercera variable Era Que debería de estar Ligeramente Más levantado Es decir El busto Tendría que estar Ligeramente levantado Con respecto al cuello A la distancia Con el cuello Entonces Nuevamente Les digo Es Tenía que ser Un producto Que alineara El busto Y además Lo levantara Un poco Nosotros Este producto Se le llama Aún actualmente Good Up Bra De la empresa Wacol Es un producto Esta empresa Ha aprendido Esta metodología De Kansai Y la ha estado Utilizando Desde entonces Estos productos Que son De principios De los noventas Es importante Ver cómo se puede Aplicar Y generas Productos Muy exitosos El siguiente ejemplo Es un Es un Es el caso Del diseño De lo que sería El panel Para el diseño De la cabina Del encapsulado De un auto De un auto Compacto Y lo que Lo que el ser humano Necesita Es sentirse Que no está Todo apretado Dentro de la cabina Del piloto Del auto Entonces El gran deseo Evidentemente Las distancias Y esto ya las conoce Ingeniería Pero la La necesidad Kansai Que venía De esta empresa Isuzu Detectan Que lo que Se quiere Darle a la persona Es la sensación De amplitud Aun aunque el auto Fuera un auto Compacto Evidentemente Están las diferentes Distancias Nosotros Estábamos Y estábamos Midiendo Las distancias De la cadera Hacia la rodilla Y también Las distancias Del conductor Hacia lo que sería El tablero Las paredes Las ventanas Las puertas Y empezar a medir Desde el punto de vista De diseño Estos parámetros Pero también Preguntábamos Al mercado Cómo se sentía Adentro de los diferentes Prototipos Que teníamos Con diferentes distancias Repito Distancia al volante Distancia al vidrio Frontal Distancia a las puertas Distancia Altura de la cadera Distancia Distancia hacia la rodilla De la rodilla Al pedal Empezamos a asociar Los adjetivos Que nos decía El mercado Con los diferentes Parámetros Que estaban En el auto También era muy importante La altura de los ojos Con respecto al tablero Y la altura de los ojos Con respecto al volante Esto empezaba A generarlo Y a partir de aquí Se generaron Las diferentes Reglas de diseño Para generar Un auto Que se sintiera Amplio En este sentido Entonces no importa Que la cabina Fuera pequeña El reto Era cómo generar Esa percepción De que la cabina Era muy amplia Aún hoy Todavía lo están utilizando Las personas Las personas Que están utilizando El auto No saben De lo que les estoy Platicando ahora Ellos simplemente Se sientan Y están muy a gusto En el auto Nosotros después Evolucionamos En los sistemas Cansei Es decir Bueno Pero No solamente Generar Las diferentes Encuestas Y después Analizar los datos Sino al mismo tiempo Que tenemos A los clientes En nuestras tiendas Cómo poder Capturar La voz del cliente De manera automática Sobre todo Con las computadoras Y tener bases De datos Traducir En base a ciertas reglas La voz del cliente A las necesidades Afectivas Que tiene el mercado Y luego Cómo traducir Esas necesidades De mercado A diseños Distintos Medidas Tamaños Alturas Profundidades Iluminaciones De cocinas Integrales Entonces Mucho de lo que Las personas Buscan En términos De necesidad Latente Afectiva O emocional Es lifestyle Es decir Lo que quieren es Quieren tener Un estilo de vida Puede ser Un estilo de vida Muy extravagante O un estilo de vida Sencillo Entonces Cómo traducir Estas necesidades Del estilo de vida De los usuarios A parámetros De diseño Entonces El reto primero Es generar Una serie De una base De datos Porque ya teníamos Algunas variables De los estilos de vida De los clientes En el pasado Y qué tipo de cocinas Habían comprado Lo que hacemos Es generar Una gran base De datos Que nos permita Capturar La voz del cliente Y después Correr Esta voz del cliente A través de algoritmos Con inteligencia artificial Y lograr Que el sistema Nos permita Darnos Algunas opciones De las cocinas Que creemos Que la La usuaria La ama La ama de casa O la persona Que va a vivir En ese lugar Necesitaría esto Este sistema De Panasonic Empieza a trabajar Con nosotros Para el diseño De este producto Lo primero Que el sistema Busca Es hacer Una serie De preguntas Al usuario Para poder entender Cuál es el estilo De vida Que le gusta Es decir Ejemplo Si a usted Le gusta Comprar cosas Que sean Muy trendy Diríamos ahora Algo que Es muy nuevo Le gusta ir a comprarlo O usted es una persona Que le gusta O es más conservadora Entonces el sistema Le hace una serie De preguntas Al usuario Y en base A esta voz Del cliente También Escucha Las diferentes Necesidades Afectivas Del mercado Le pregunta Por ejemplo Lo que usted Está imaginando ¿Qué es? El sistema Procesa Y entonces Le dice ¿Me permite enseñar Un diseño Que creo que es Lo que a usted Le va a gustar? Y cuando la usuaria Dice que sí Le aparece Una figura O una imagen En realidad virtual De la cocina Que según el sistema Es el que necesita La persona Y en este sentido Pues evidentemente La persona Está muy contenta Y dice ¡Wow! Podríamos decir Que es como El sistema ¡Wow! Utilizamos Inteligencia artificial Y realidad virtual Traduciendo la voz Del cliente En base a su estilo De vida Y entonces El diseño En términos De una imagen Sale Si la persona Decide que esa Es la cocina Que quiere Pues simple Y sencillamente Firma el contrato Y esto está Directamente conectado Con la fábrica Para empezar A producir Los diferentes Tablones Y elementos Para que se le puedan Enviar a la usuaria Y armarle La cocina En muy poco tiempo La imagen entonces Que les estamos mostrando Ahora es Cómo conceptualmente Diseñamos La parte de Inteligencia artificial Las diferentes Bases de datos Y los algoritmos Que nos permitieran Generar Las diferentes opciones Para el usuario Para el cliente Y con esta Utilización De inteligencia artificial Y realidad virtual El usuario Podía estar viendo La cocina De sus sueños En cada una De las tiendas Quisiera yo Hacer un pequeño Resumen Y platicarles En un resumen Esto que hemos Platicado O estamos Platicando Ahora Lo primero Que necesitamos Es entender Cuáles son Las Cansei O las necesidades Cansei Del mercado Lo podemos hacer A través De encontrar Las diferentes Palabras O verbalizaciones Que el cliente Utiliza O con las que Se identifica En términos De la publicidad Del producto Con estas palabras Cansei Pueden ser adjetivos Verbalizaciones Nosotros tenemos Que hacer Una serie De experimentos Para poder entender La distancia La distancia Correcta De alineamiento Del busto Con respecto A las líneas Del cuerpo A las líneas Del tórax También nos gustaría Saber Qué tan arriba O qué tan abajo Le gusta Al mercado Que este producto Alinee El busto Si fuera El caso De las cocinas Igual Cómo traducir La voz Del cliente A elementos De distancia Alturas Colores Lúmenes Después pasamos A lo que es Analisis estadístico Que sería La reventa Más común Y empezamos A entender Entonces Cuál es La relación O correlación Que existe Entre las diferentes Palabras Cansei O verbalizaciones Del mercado A lo mejor Tenemos Más de 50 Necesidades Cansei O palabras Cansei Y lo primero Que tenemos Que verificar Es si tienen O no tienen Entre ellas Alguna relación O correlación Para poder ir Reduciendo Dimensionalidad Una vez Que tenemos Esta matriz Lo que hacemos Es un análisis De los factores Para garantizar Que no hay Correlación Entre las diferentes Variables Podemos también Utilizar análisis De los componentes Principales Para la reducción De dimensionalidad Ejemplo A lo mejor Tenemos 50 Adjetivos O palabras Cansei Pero lo que podemos Encontrar Es si no hay 3 2 3 4 Nuevas variables Que nos ayudan A representar Las necesidades Del mercado En términos De variación En términos De varianza Y una vez Que entendemos Estos factores Entonces podemos Mantear Y decir Lo que el mercado Necesita Lo que el mercado Necesita Son específicamente 3 grandes Componentes Que representan La varianza O la variación De todas Las palabras Cansei Y en base A esto entonces Podemos nosotros Generar un modelo De predicción Generalmente Utilizamos Análisis De regresión Y podemos Entonces Generar Un modelo Predictivo Que es lo que Para poder Relacionar Las palabras Cansei O los componentes Cansei Contra el efecto Es decir Contra la percepción Del cliente Si el cliente Lo que quiere Es verse guapo O verse Quiere un producto Que sea rico O quiere unos pantalones Que sean cómodos Entonces nosotros Tenemos que hacer Un estudio Que nos permita Correlacionar Cuáles son Las diferentes Variables Que nos van a permitir Lograr esta respuesta Yo en lo personal Pues utilizo Sistema de análisis Motivariado Utilizo PLS Pero todo esto Se puede Pueden ustedes Utilizar Algún otro Software Lo que es importante Es que empezamos Nosotros a entender Cuál es la relación Entre las palabras Cansei Y cuáles son Las muestras Que son las que Mejor respuesta Tienen Con cada uno De los Cansei Entonces Ahí ya encontramos Una relación Entre producto Y palabra Cansei Y en consecuencia Si podemos sacar Los elementos Del diseño De cada producto Por ejemplo Si entendemos Cuáles son Las diferencias Entre los pantalones Y cuál fue La diferencia Entre sus respuestas Podemos encontrar Diferentes elementos De diseño Y con estos elementos De diseño Nosotros podemos ir Construyendo Un modelo De regresión Para predecir Qué pasaría En términos De la necesidad Cansei O de la respuesta Cansei Si le movemos O no le movemos A cada una De las variables Independientes Es muy fácil El método Yo creo que Es muy fácil Todos ustedes Lo podrían hacer Nos gustaría Me encantaría Que todos lo hicieran Lo aplicaran Que todos tuvieran Mucho éxito Que nos ayudaran A divulgar esto Que pudieran Ustedes estudiarlo Seguramente Va a haber cursos Para que lo aprendan Háganlo Pero todo el mundo Lo puede hacer Y es un proceso Muy sencillo Es mi deseo Que ustedes utilicen Ingeniería Cansei Siempre Me despido Muchas gracias Agradecemos Como siempre Que esté con nosotros Que quiera Seguir aprendiendo Y que nos recomiende Por supuesto Primero estamos En esta plataforma Si usted Nada más se registró O lo quiere volver a ver En el correo de seguimiento Le va a llegar La manera de poder Volver a ver Este webinar Nos puede difundir Por supuesto Y en algunos días más También lo ponemos En nuestro canal De Youtube Para que lo pueda ver También por allí Algunas preguntas Escríbanos por favor A comunidad Arroba Keisen Punto com Comunidad Arroba Keisen Punto com Y con muchísimo gusto Contestamos Preguntas 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 Preguntas